Hoy es viernes 11 de junio, Día del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Qué alegría estar con ustedes, queridos amigos del canal Televida, acompañándonos junto al Sagrado Corazón que tenemos aquí en nuestra casa de espiritualidad Monticelo, desde donde compartimos esta reflexión en este bello día, en esta décima semana del tiempo ordinario. ¡Qué bueno que hoy, en este día en el que tantas personas, de manera especial aquí en nuestro país, en Colombia, se acercan a esta bella devoción, le pidamos al Señor un corazón como el suyo. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para alabarte, un corazón, Señor, para seguirte, un corazón como el tuyo. ¡Qué bueno que esa sea hoy nuestra oración! Entonces vamos a hacerlo leyendo y profundizando el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo del 31 al 37. Me quedó resonando la cancioncita, no sé si a ustedes están bien. Nos dice el Evangelio. Como el día en que murió Jesús era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan. Escucha nuestras súplicas. Y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Quisiera cantarla, pues yo no canto como Francisco Alejandro. Pero sí, me parece muy especial que incluso esa canción resuene mucho en nuestra mente hoy. Porque como les decía al inicio, esa debe ser nuestra oración. Pedirle al Señor un corazón como el suyo. Hace un tiempo tenía la oportunidad de profundizar sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sobre esta devoción con algunas personas devotas. Allí en Bogotá, precisamente en Santa Teresita del Niño Jesús en la iglesia donde está Jorge Mario. Donde hay unas personas muy devotas a él. Y el trabajo todo consistía en eso. En decirles a las personas, miren, un verdadero devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Lo que debe buscar es tener esos mismos sentimientos de Jesús. Ahí es donde nosotros podemos decir que se centra la devoción al Sagrado Corazón. ¿Cuáles son los sentimientos de Jesús? Yo quiero invitarte a que después de esta lección te quedes unos minuticos en silencio, en oración, profundizando en esta pregunta. Tú te has preguntado cuáles son los sentimientos de Cristo, cuáles son los sentimientos de Jesús. Toma conciencia de ellos. Si quieres y eres bueno en esto, escríbelos. ¿Cuáles son los sentimientos de Jesús? Yo pues puedo mencionar algunos, pero quiero que tú hagas el ejercicio. Que tú digas los sentimientos de Jesús son la misericordia, la bondad, el amor, la compasión, la alegría. Ahora, esos son sentimientos de Jesús que nosotros vemos reflejados en sus textos. También lo puedes ver reflejado en tu vida. La ternura, la cercanía, la paciencia, la comprensión. Todos esos sentimientos de Jesús son muy importantes tenerlos en cuenta. ¿Para qué? Para que yo los mire y le pida al Señor un corazón como el suyo. Señor, que yo tenga un corazón paciente como el tuyo, tierno como el tuyo, amoroso como el tuyo, paciente como el tuyo, misericordioso como el tuyo, pacífico como el tuyo, apasionado como el tuyo. Pero, qué bueno que hoy le digamos al Señor, danos un corazón como el tuyo, Señor. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aunque el texto de hoy no nos lo deja ver exactamente, pues, cuáles son esos sentimientos de Jesús. Porque el pasaje que nos narra Juan es cuando a Jesús le traspasan el corazón y de su costado brotan sangre y agua. Es muy importante que nosotros entendamos que en ese gesto de la sangre y el agua que sale o que brota del costado de Jesús, nosotros podemos ver esa entrega por la humanidad y sobre todo esa misericordia, ese amor. Una de las cosas que más hemos visto en los últimos días, bueno, pues, esto podríamos decir que es histórico a nivel de humanidad, pero que se ha visto muy reflejado en los últimos días en nuestro país, en Colombia y en muchas otras naciones, es que hay un gran predominio de la violencia y del odio. Y parece que a nosotros desde pequeños nos enseñaran a odiar, nos enseñaran a vivir en la violencia, precisamente porque somos hijos incluso de una sociedad muy violenta. Por eso, qué bueno que hoy más que nunca nosotros le entreguemos al corazón de Jesús nuestro país para que no haya más odio y más violencia. Un devoto al corazón de Jesús, una persona que cree en Dios, que vive en Él, que toma conciencia de Él, es una persona que sabe que la solución no es la violencia, sino la reconciliación, el perdón, que no es el odio, sino es el amor. Yo quiero invitarlos a que, al menos nosotros que estamos viendo esta lección divina, cultivemos el amor en nuestros hogares, en nuestras casas. Yo sé que muchos de ustedes son padres de familia o tienen personas a cargo. Qué bueno que motivemos para cultivar en todos no la violencia, no el odio que nos divide, que llena más de fracturas y heridas en nuestra sociedad, en nuestros hogares. No, que le pidamos al Señor esa gracia de poder vivir la no violencia, de poder vivir el amor. Ese amor que nos une, ese amor que nos ayuda a encontrar los puntos comunes. Podemos ser muy diferentes y no encontrarnos en muchas cosas, pero que al menos hayan puntos en los que nos encontremos y de esa manera vivamos el amor. Que el Señor nos dé entonces a nosotros, como sociedad aquí en Colombia y todas las naciones que nos acompañan, que nos dé ese corazón como el suyo, donde lo que predomine no sea la venganza, ni la violencia, ni el odio, sino el perdón, la reconciliación y el amor. En este viernes del Sagrado Corazón de Jesús, que precisamente lo vemos ahí en primer plano, qué bueno que a Él le entreguemos nuestra vida y nuestro corazón. Recuerda esos minuticos que te he pedido y que te he invitado a que tengas después de esta lección para que escribas o pienses en cuáles son los sentimientos de Jesús. Haz el ejercicio para que le pidas a Él la gracia de tenerlos también en tu corazón. Hoy te pido, Señor, por mí, por toda mi familia, por todas las personas que están viendo este aléxio y por todos los que se encomiendan a nuestra oración, para que nos ayudes a tener tus mismos sentimientos, Jesús. Ayúdanos a tener ese corazón que ame, paciente, fiel, amoroso, misericordioso, comprensivo, compasivo, solidario, generoso, humilde, ese corazón sencillo y manso. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el tuyo. Ayúdanos, Señor, a que nos caractericemos todos los días por el amor, por vivir siempre en el amor. Señor, danos la gracia, Señor, de vivir unidos como sociedad, como familia, que no hayan tantas divisiones ni tantos odios entre nosotros. Haz tu obra, Señor, en nuestros países para que seas tú el que reine, para que seas tú el que haga su obra. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Hoy te pido, Señor, la bendición por todos nuestros amigos, por todos nuestros hermanos, para que tú hagas tu obra en cada uno de ellos y les regales un corazón como el tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden entonces, queridos amigos, esa gran invitación a orar. Unos minuticos después de esta lección, escribe, permanece en silencio y en oración. Y también, recuerda la invitación que siempre te hago, a vivir en el amor, porque el amor, así es, el amor da valor a las cosas. Que Dios los bendiga, nos encontramos mañana.